Y Puerto Caldera sobrepasó en un 100% su capacidad operativa en el mes de enero. Ante eso, los exportadores están urgiendo de medidas paliativas realistas de parte del gobierno. En 2023, Caldera operó consistentemente por encima del 90% de su capacidad y en enero del 2024 alcanzó un 100% sus patios y un 124% de su capacidad operativa, afirmó la Cámara de Exportadores de Costa Rica, piden medidas reales al INCOP y al MOP. El inminente costo logístico adicional a nuestros productos de exportación se hace mucho más fuerte y nuestra competitividad se sigue viendo afectada como país. La infraestructura actual del puerto presenta deficiencias significativas, lo cual genera tiempos de espera prolongados que podrían recaer en el consumidor final. Está ya sobresaturado y necesitamos pasar de los planes a la ejecución. Es necesario llevar a cabo las medidas paliativas y urgentes que desde hace rato hemos definido y hemos defendido en esta Cámara. Las exportaciones de bienes aumentaron un 15% en 2023, mientras se promovió una estrategia de atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, la infraestructura deficiente del puerto dificulta alcanzar estos objetivos, según las cámaras. También temen por posibles impactos negativos en relaciones comerciales con Estados Unidos, México y Japón. Además, el puerto es vital para intercambios comerciales con China y América del Sur.